Lo mejor para el final Y bueno, con esto se acaba Si no Metió centro peligroso Formidable la atajada de este arquivo Ante la llegada de cabeza Hay que tener reacción Para poder agarrar esa pelota Cubre bien esa pelota Hay una recuperación en zona de peligro ¿Será que se viene el gol ahora? Esto termina el gol Gol